Y bien, dentro de estas novedades, de estas situaciones que se están manejando en la política, ya le habíamos hablado de la gran ventaja que representa para el Estado contar con un partido local. El partido Movimiento Auténtico Social. Más, pero no cree usted que más de lo mismo, o por lo menos eso esperamos. Más es, tiene otra concepción. Y desde el momento en el que Cecilia Loría Marín se propuso unir diversas voluntades que tenían la misma inquietud, bueno, ¿por qué tenemos que depender de las decisiones del centro? ¿Qué no seremos capaces de tener nuestro propio partido? Cuando estaban en esas, lo entrevistamos también, los entrevistamos a ella, a Marta Rodríguez, al grupo de ciudadanos quintanarroenses, pues comprometidos con el futuro de su Estado, pero muy conscientes de que las cosas no estaban funcionando del todo bien. De ahí que hoy nos demos a la tarea de invitar a la fundadora de este partido, a la organizadora de esta nueva opción política para usted, Cecilia Loría Marín. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Y efectivamente esta plataforma política es una plataforma hecha de ciudadanos para ciudadanos y ciudadanas, mi querida Lilia. Pero, dinos, ¿fue muy cuesta arriba la formación de un partido? Sí, dado que implica una serie de requisitos y el principal que es mover a los ciudadanos, y creo que ese es el reto más importante desde el punto de vista político. Las ciudadanas y ciudadanos tienen que apropiarse de lo que les corresponde el poder público, la agenda pública, y ello requiere que los ciudadanos estén organizados en las diferentes figuras, que los ciudadanos se informen, estén informados, que las instituciones nos ocupemos de informarlos también, y sobre todo los que estamos en el ámbito del poder, de la política, de lo electoral, y que también estén bien representados. Esas tres cosas, la organización, la información y la legítima representatividad, es lo que puede verdaderamente hacer una mayor participación ciudadana, y desde luego fortalecer la democracia, que es la función principal de todos los partidos.